Música Señores comandantes de las unidades operativas mayores, menores y tácticas de nuestro glorioso ejército resuelve un afectuoso saludo estamos a portas de mostrarle al país un ejército fuerte, equipado, motivado pero sobre todo humano en el tradicional desfile del 20 de julio en homenaje a la independencia de Colombia un desfile militar que no solo tendrá su principal esfuerzo en Bogotá sino que también será replicado en cada ciudad con las unidades militares que usted comanda aquí es donde le mostramos al mundo nuestra esencia como militares basados en la disciplina militar esa característica férrea de un militar que comprende elegancia, decoro, uniformidad todo bajo ese concepto de la esencia militar, la mística conmemorar un año más de nuestra amada patria es evocar las batallas libertadoras que hoy siguen ganando somos un ejército victorioso, vanguardista, multimisión con enormes capacidades de visión internacional y proyección de la fuerza nada de esto es posible sin la disciplina sin el cumplimiento de las normas que es una característica fundamental del glorioso ejército de Colombia sigamos avanzando con la historia, cosechemos más victorias y continuemos motivados por esta gran familia Colombia y su ejército nacional patria, honor, lealtad, fe en la causa, con Dios en todas nuestras actuaciones héroes multimisión, nuestra misión es Colombia, ejército nacional patria, honor, kon Magdalena patria,WE y su Complicación paloma,데,devito, currento paloma, con corte para el imperme Horo patria,gone, protesto, revés